Segundo encuentro del Consejo Consultivo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de Ushuaia. Con una amplia participación, se realizó el segundo encuentro del Consejo Consultivo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Municipalidad de Ushuaia, que estuvo presidido por la titular del área Alejandra Oboto, acompañada por la viceintendenta Gabriela Muñizicardi. Asistieron representantes del Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante, de los Juzgados 1 y 2 de Familia y de las Comisarias de Género 1 y 2. Las fiscales de género de la provincia, agrupaciones feministas, la Escuela Popular de Géneros, mujeres paritaristas, la Mesa de Parto Respetado y comunicadoras con perspectiva de género. Tras el encuentro, Alejandra Oboto explicó que esta nueva reunión del Consejo Consultivo permitió hacer una devolución sobre el trabajo que se realizó en los foros desarrollados en el primer encuentro de este espacio. En esa línea, remarcó que se acordó seguir la labor en los foros de género y justicia, de modalidades y otros tipos de violencia y de géneros y cuidados, además de los equipos interdisciplinarios. Por último, la Secretaría de la Mujer expresó que se definieron acciones directas para seguir trabajando en conjunto para mejorar las relaciones entre las instituciones y la atención y acompañamiento a las mujeres de la ciudad. Estos encuentros se dan en el marco de lo nombrado por las Ordenanzas Municipales 5.498 y 5.598, que tienen por objetivo fomentar la transversabilidad de acción desde los distintos estamentos del Estado, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales que aportan sus experiencias en el contacto diario con mujeres. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.